Defensoría del Pueblo, 25 años en defensa de los derechos humanos y la democracia. La Defensoría del Pueblo está reconocida en la Constitución. Es una institución que sirve para defender los derechos de las personas cuando las autoridades no cumplen con sus funciones o cuando los servicios públicos no funcionan adecuadamente. La Defensoría del Pueblo no depende del gobierno de turno, tiene su ley propia. Este 2021 cumple 25 años de trabajo permanente en todo el Perú y cuenta con el reconocimiento y apoyo internacional para cumplir con la protección de los derechos humanos y la democracia en nuestro país. Su trabajo está dirigido especialmente a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, personas adultas mayores, personas en cárceles, personas víctimas del terrorismo, entre otras. Defiende la igualdad de las personas. Actúa contra la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Se preocupa porque las personas sean atendidas por los servicios de salud y educación. Ayuda a resolver los conflictos que pueda haber en las comunidades. La Defensoría del Pueblo sigue trabajando en pandemia. Por ejemplo, en este momento está vigilando que las vacunas cuando lleguen al Perú se usen para todos, además que las próximas elecciones del domingo 6 de junio se realicen de la mejor manera, con participación de la población y transparencia, como un ejercicio democrático. La Defensoría del Pueblo vigila la democracia y el respeto de los derechos por las instituciones del Estado. Lo ha demostrado en estos 25 años de trabajo.